Si te pregunto acerca de tipos de discriminación, lo más seguro es que me menciones el racismo, la homofobia, la xenofobia, el machismo... Pero ¿sabes qué es el edadismo? El edadismo es una discriminación por razón de edad que podemos sufrir a lo largo de la vida, en cualquier momento. Incluso los jóvenes se pueden sentir ignorados en el trabajo, por ejemplo, aunque estén muy bien preparados. O pueden recibir comentarios desagradables de los adultos, simplemente por ser jóvenes y vestir o actuar a su manera. Pero las características de nuestra sociedad, que valora en extremo la juventud, la belleza, la velocidad, la novedad, hace que las personas que más sufren esta discriminación sean las personas mayores. Este concepto, persona mayor, va asociado a personas de más de 60-65 años que normalmente han acabado su vida laboral y que parece que ya han dado lo mejor de sí mismas, tanto en el trabajo como en su vida familiar. Se considera socialmente que ya no son productivas, que van perdiendo sus capacidades físicas y mentales, que no están al día, que no son capaces de aprender cosas nuevas, que no tienen vida sentimental y mucho menos vida sexual. Esto se manifiesta en la publicidad, en los medios de comunicación, en las series, en el mundo laboral, en el seno de la propia familia. Heredadismo, en su manifestación más extrema, contempla abusos, extorsiones, maltratos físicos y psicológicos, incluso por parte de los familiares o de sus cuidadores. Pero hay manifestaciones de edadismo mucho más sutiles, en conversaciones cotidianas, en comentarios que hacemos sin darnos cuenta, porque los tenemos tan integrados que aunque ofendan o duelan a la persona que los recibe, se consideran normales, porque los hemos escuchado toda la vida, desde pequeños. Tenemos muestras de edadismo constantemente. Vamos a ver algunos ejemplos. Un hombre de 75 años que dice que está enamorado, que decide ir a bailar una tarde o que le gusta a una mujer y decimos es un viejo verde. O decimos también esta mujer debió de ser muy guapa cuando era joven. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos ser guapas a todas las edades. ¿Es que perdemos el atractivo con la edad? Pues no es cierto. Tenemos el atractivo para la edad que tenemos. Veremos ahora una serie de manifestaciones típicas de edadismo. Toma nota y piensa si esto sucede a tu alrededor. Es habitual ver a las personas mayores como una carga, tanto laboralmente como en la familia. Pensamos que no serán hábiles con las nuevas tecnologías, por ejemplo, o para aprender cosas nuevas. Pensamos que ya no merece la pena enseñarle algo a una persona mayor, porque total, con la edad que tiene. Pensar que tienen que relacionarse solo con personas de su edad. O excluirles de actividades, celebraciones o viajes con la familia. Tomar decisiones que les afectan sin consultarles. O hablar de ellos en su presencia como si no estuvieran. Y muchas veces creemos que no podemos aprender nada de ellos e ignoramos sus comentarios y opiniones porque pensamos que están ya desfasados. Este tipo de discriminación es tan poderosa y tan aceptada que a veces la asumen los propios discriminados sin darse cuenta. Y acaba siendo autoedadismo. Las mismas personas temen realizar determinadas actividades o expresar opiniones por miedo a la reacción de sus familiares. Y utilizan expresiones como Uff, yo ya estoy mayor para esto. O los viejos no hacemos más que estorbar. Esto es una muestra de cómo han llegado a asumir la propia discriminación. El edadismo tiene consecuencias económicas porque las personas pierden el trabajo más fácilmente o son rechazadas en nuevos puestos. Fruto de esto aparecen trastornos psicológicos, conflictos de pareja y con la familia y también de arraigo social. En general, las mujeres recibimos esta discriminación de una manera mucho más severa, pues muchas veces se nos valora por nuestra juventud y atractivo físico, por encima de todas las demás cualidades. Esto lo vemos en el cine, teatro, medios de comunicación, en el mundo de la moda. Y es conocida la frase de que un hombre madura mientras que una mujer envejece. Aunque cada vez tenemos más conciencia de este tipo de discriminación y muchas grandes marcas han empezado a contratar modelos mayores o a hacer una publicidad inclusiva, tenemos mucho que hacer todavía, especialmente en el mundo de la empresa y en la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros de manera concreta y desde hoy mismo? En primer lugar, hablemos con propiedad. No llamaremos abuelo o abuela a una persona solo porque la vemos mayor. La forma de llamarla o de dirigirnos a esta persona es señor o señora o por su nombre, si la conocemos, pero probablemente ni siquiera sabemos si tiene nietos. Tampoco utilizaremos la expresión nuestros mayores cuando hablamos de los adultos mayores. Este calificativo de nuestros es paternalista y condescendiente. ¿Qué podemos hacer en casa, en nuestra propia familia? Mantener una relación lo más frecuente posible entre generaciones, entre abuelos y nietos, por ejemplo. En general, entre los miembros de todas las edades. Si los abuelos no viven en casa, hay que visitarles con toda la frecuencia posible y contar con ellos para celebraciones, actividades, viajes, vacaciones... La soledad es una de las plagas más devastadoras en las sociedades modernas y afecta, sobre todo, a las personas mayores. Resulta muy egoísta por parte de algunas familias, explotar a los abuelos para que hagan de niñeras de los más pequeños y después no contar con ellos para otras cosas. Se sienten realmente explotados. Nunca hay que presuponer que alguien no es capaz de aprender algo nuevo o de entender algo a causa de la edad que tiene. En las fiestas, comidas, sobremesas y cualquier momento del día, tenemos que integrar a todo el mundo en la conversación, tanto a los más jóvenes como a los más mayores. Unos aprenden de otros. Imagina, por ejemplo, una cena o una comida de Navidad. Se habla de nuevas aplicaciones, teleseries de moda, de compras por internet, de inventos tecnológicos o de trabajos muy especializados que no existían hace una década. Entonces, estas personas más mayores de la mesa piensan que están desfasadas, no intervienen en la conversación y acaban por rendirse porque no entienden de lo que se habla. Llegan a desconectar mentalmente, se quedan calladas y como ausentes. Y esto favorece que los demás miembros de la familia no las tengan en cuenta y que las vean como incapaces de entender y participar en la conversación. Pues hay que romper este círculo, porque las cosas se pueden explicar muy bien, se pueden mostrar fotos, se puede ser más didáctico, se puede hacer partícipe a todo el mundo del tema del que estamos hablando. No debemos reírnos o burlarnos de las opiniones o intervenciones de nadie, tenga la edad que tenga. Tenemos que aceptar siempre las opiniones con respeto e interesarnos por los argumentos y las experiencias de los demás. Evidentemente, tenemos que educar a los más jóvenes para el respeto a la gente mayor en los espacios públicos, en el transporte, en la calle, donde sea. Tenemos que tener un sentimiento de gratitud hacia estas personas que han dado lo mejor que han podido, los mejores años de su vida, por nosotros. Y si los mayores van perdiendo facultades, no es culpa suya. El amor y el cariño que merecen nos permitirá ser pacientes, repetir las cosas las veces que haga falta con amabilidad y educación. Hay que tratarles con cariño, ayudarles físicamente y emocionalmente para que no se autoconsideren un estorbo. Y, muy importante, no les hables como si fueran niños pequeños. Este trato es humillante. Si lo piensas bien, el edadismo nos afecta a todos, pero probablemente no nos damos cuenta hasta que nos afecta en persona. Si eres mayor, no te autodiscrimines. Y si eres joven, piensa que un día serás mayor. ¿Qué puedes hacer para evitar esta discriminación?